de la vida. Historias del más allá. Vamos ahora con Vicente Cruz, de Zumpango, Estado de México. Hola, Vicente, buenas noches. Buenas noches. Amigo, bienvenido a tu casa nuevamente, ¿Eh? Gracias. ¿Tienes alguna historia de milagro? Claro. A ver, mi amigo, venga de ahí. Sí, este charabla sobre la presencia de las divinidades protectoras. Ándale, muy bueno, muy bueno, venga de ahí. Son las típicas manifestaciones angelicales que que son universales. Bien. Este tipo de situaciones a veces son voces parlantes que te que nos dicen desde dentro de nuestra mente no vayas a este lugar, no hagas esto u otro. Sí, sí. Y y que interfieren pero siempre en en el aspecto benéfico. Una vez este yo me quedé este fui a buscar buscar un un trabajo. De regreso este en la en la estación de camiones me di cuenta que tenía este la un hoyo en el bolsillo del del pantalón. Ya dije no, ya me quedé aquí varado y no y ya no tenía saldo en el celular. Entonces dije y ahora qué voy a hacer? Estaba en el metro Zaragoza y yo iba rumbo a Chalco. Uh-huh. Todavía es mucho camino. Uh-huh. Entonces dije, uh, qué voy a hacer? Pero no sé qué, qué me dio, qué sensación tuve de que fui a una caseta telefónica, ya ve que ahí son de monedas, ¿no? Uh-huh. Sí. Y y este abro el 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 cómo se llama la cajita donde cae el el dinero. Sí. No me lo va a creer. ¿Qué pasó? Había una moneda de diez pesos. Ahora. Yo no lo no lo podía ni creer. No. Este ya con eso fue suficiente. Lo lo más curioso del caso es que ahora ya voy a las casetas y nunca cae el dinero. Uh-huh. Ahora sí que este fue extremadamente raro porque esas son de cinco pesos. Sí. Había una de diez dices, ¿no? Sí, una de diez pesos. Diez pesos. Alguien la metió y dijo yo me quedo con ella, dijo la máquina. Ajá. Y llegas tú, mi querido amigo, y te encuentras con esto. Y eso eran las. Vaya. Casi las once de la noche. Iba y iba a estar canija esa zona. Sí, sí, claro. También el día que como recuerdo el día que cayó el avión en reforma. Sí, señor. Por unos cuantos minutos me salvé. Ah, ya, ya. ¿Qué horas pasaste tú? Dieciocho cuarenta y cinco. ¿Y a qué horas fue el accidente? Dieciocho cincuenta y seis. Ah, casi diez minutos. Once minutos. Ajá. Y precisamente también en esa zona de reforma. Sí. Tuve un problema con un compañero. Ajá. Yo soy guardia. Sí, sí. Y este quería entrarle a una corrupción, pero yo no, no soy así. Dijiste no, conmigo no cuentas. Exactamente. Ajá. Y días después a él lo corrieron. Estaba haciendo ayer lo indebido. Le cayeron. Sí. En la maroma, como se dice comúnmente. Y si tú hubieras aceptado, amigo, tú también. No, sí. Porque él iba a cantar, como dice, ¿verdad? Sí, claro. ¿Quién más te ayudó? Pues Vicente. ¿Qué Vicente? Vicente Cruz. Sí. Daba todos los datos. Y este, pero aún así, él yo creo que sospechó que yo 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 había este lo había señalado, pero no fue así. Ajá. Pero iba precisamente ahí por el metro reforma también. Ajá. Y olor a olor a pólvora. Ajá. Y un estruendo. Ajá. Me dispararon en en un desde un auto en movimiento. Ajá. Y no, no, no este, no me dieron. Ajá. Quizá porque no será tan fácil uno un objetivo este móvil, ¿no? Desde un auto en movimiento, tal vez. Claro. Y. Pero iba y y era con toda la intención de dispararte a ti. Sí, me dispararon, pero no no dieron. No te dieron. Vaya. Sí. Un milagro eso. Sí. De milagro estás vivo Vicente. Uy, sí, bastante. ¿Verdad? Cosas que me han pasado. Muchas cosas. Y y y entonces digo, esto es muy este extraño, ¿No? Ajá. Claro. Como si alguien me estuviera ayudando. Claro, sí. Y más porque he estado actúe bien en todo lo que yo hago y sigo y sigo actuando bien. Y lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo para ejemplo de tus hijos, de tu gente bonita que te compache. Sí, claro. Qué bueno. Le digo que son cosas que no existe la casualidad, yo creo. Ajá. Y quizás no solamente a a mí, sino que también se extiende a a otros seres, por ejemplo, un día en la agrícola oriental, ¿Sí conoce la agrícola? Sí, sí, Zaragoza, al ladito pasando. Ajá. Y nosotros teníamos una perra que le hicimos la negra, pero era muy brava, tan brava que la tenemos que tener este en la azotea. Ok. Porque si no, si salía y esa, esa no preguntaba, esa nomás mordía y después investigaba. Me imagino que era de la raza pitbull. No. No. Era de la. Pastor Aleva. Ceter Islandes. Ándale, Ceter Islandes, ok. Muy peludita. Sí, sí, sí. Entonces, le digo que esa perra estaba de todo el año, todo el año estaba arriba. Ni un día abajo. Ok, por lo mismo. Ya no supe nunca qué pasó, pero un día un ratero se metió. Ah. Dio la puerta abierta del de que hay una gente muy confiada que dejan en los ¿Cómo se llama? Las puertas abiertas del pasillo a la calle abiertas. Mal hecho. Entonces, un ratero se metió y traía un arma. Entonces, este, donde venían persiguiendo a la policía. Se mete a la casa. Se mete a la casa. Estaba abierta en el saguán. Exactamente, la del la del saguán estaba abierto. Sí. Y se sube a la a la escalera de caracol hacia la azotea. Ay, Dios. No estaba la perra. Ah. Increíblemente. Ve nomás la suerte de este hombre. Mi hermano no sé qué habrá hecho la perra. No, 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 ni ella ya perdió la memoria. No, no, ya pasó mucho tiempo, quizá veinte años. Sí. Y la perra estaba encerrada en la en el cuarto. Mmm. O sea que imagínense qué casualidad, ¿No? Si no la hubiera matado. Lo hubiera matado o él la hubiera matado si tuviera. Sí, porque ella se le hubiera aventado. Obviamente. Y pero si no sabe si estuviera, si estuviera, si estaba armado este hombre. Claro, ahí murió. Ahí murió. Porque este. Le dispararon. Se metió a la de de escudo. Sí. Se metió a la porque se empezó a le empezaron a a char balazo. Ah, ya. Iba de la de de enfrente de las casas. Sí. Sí. Los policías para rodearlo. Sí, sí. Y le empezaron a disparar fuego cruzado. Y él se metió el único lugar donde se quiso meter en la azotea era la casa de madera del de la perra. Y ahí se metió. Pero pues sí, sí los proyectiles sí atravesaron la madera. Ahí quedó muerto. Ay, Dios. Y eso fue. Al final de cuentas se encontró la muerte, no por la negra, la perra. Ajá. Sino porque la policía le disparó, me la había cometido algún ilícito, me era algún delito. Claro. Y pues se encontró la muerte. O sea, ya estaba destinado a morir ese hombre en tu casa. Sí. Porque fue en el único lugar que encontró. Sí, por tener la puerta abierta, que no entienden que no deben de hacer eso. Así es, así es. Ay, mi querido Vicente, y de esas te sabes ochenta más, mi amigo. Sí, de hecho, aquí estoy, este, tengo una hoja tamaño carta de quince casos que que son increíbles, que le le podía contar, pero gradualmente, obviamente. Claro, mi amigo, para darle la oportunidad a los demás, ¿Verdad? Que se reporten con nosotros. Sí, señor. Muchas gracias, mi querido Vicente Cruz de Zumpango, Estado de México. Sí, y ya, estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias, aquí está. Muchas gracias, Vicente. Buenas noches, amigo. Hasta luego. Historias del más allá.